¿Qué haces cuando Saúl te arroja una lanza? ¿Qué haces cuando Saúl te arroja una lanza? Este mundo lo sabe muy bien. Arrancas la lanza de la pared y la arrojas de vuelta. Y si haces eso, probarás varias cosas delante de la humanidad. Probarás que no eres un cobarde. Probarás que eres un defensor de la justicia. Probarás que no se puede abusar de ti. Probarás que tienes lo que hay que tener. Probarás que tienes razón. Pero sobre todo, probarás que eres un aprendiz de Saúl. Y que terminarás siendo exactamente igual que él dentro de unos años. Otro arrojador de lanzas sobre otros. Otro esquizofrénico. Otro rey loco sentado sobre el trono de Israel. Queridos, llevo muchos años en la iglesia para saber que esto siempre pasa exactamente igual. Hay muchos jóvenes justicieros que se pasan la vida buscando a los Saúles. Son personas que tienen como un sentido de superioridad moral y siempre andan diciendo, ah, ese es un Saúl. Y movidos por una sensación de justicia y movido por sus propias razones, que muchas veces son razones lícitas. Arrancan las lanzas de la pared y las arrojan de vuelta en contra de Saúl. Y he visto a esos justicieros años después convirtirse exactamente en la misma imagen de aquello que tanto juzgaron. ¿Por qué? Porque siempre te conviertes en la imagen de aquello que juzgas sin compasión. En el momento, escúchame bien, en el momento en el que tú arrojas una lanza de vuelta en contra de Saúl, por mucho que tú creas que eres mejor, por mucho de que estés convencido de que tienes razón. Y de hecho la tienes. Comienzas a deformar tu corazón. Dejas de avanzar hacia ser un hombre conforme al corazón de Dios y empiezas a deformarte a ser un hombre conforme al corazón de Saúl. Porque en el momento en el que coges la lanza en tu mano y apuntas a Saúl, hay como una especie de transferencia de su corazón a tu corazón. Es como que te mimetizas con él, empiezas a proyectar su misma imagen. Exactamente su misma imagen. Ahí estaba la lanza clavada en la pared. David tenía el arpa en su mano y Saúl como un perro rabioso lo miraba con ganas de morder. Y la pregunta en esta mañana es la siguiente. Queridos, ¿cuál creéis que era la verdadera batalla de David en ese momento? ¿Una batalla en contra de Saúl? ¿O una batalla en contra de sí mismo? Pregunto, ¿cuál creéis que era la verdadera batalla de David en ese momento? ¿Era una batalla externa o era una batalla interna? ¿Era un David contra Saúl? ¿O era más bien un David en contra del instinto de venganza y autopreservación del mismo David? Porque seamos claros, David era un aniquilator, era un cazador de gigantes. Se llevó a la batalla en contra de Goliat cinco piedras y le sobraron cuatro. Pero, donde David ponía el ojo, ponía la bala. Y si David hubiese lanzado la lanza de vuelta en contra de Saúl, le hubiese arrancado la cabeza de cuajo. No había otro desenlace posible porque el guerrero más fuerte de esa sala era David. Pero se pone todavía mejor a David. La gente lo amaba. Era el favorito del pueblo, era el niñito guapo. Todo el mundo quería a David, todo el mundo lo tenía como un héroe, todo el mundo lo quería como referencia. Y David lo sabía, y Saúl lo sabía. Sabían los dos que David era aclamado por el pueblo, tenía el favor del pueblo. Pero todavía se pone mejor. David tenía razón. Y ante un jurado, si se hubiese expuesto el caso de que David hubiese matado a Saúl, cualquier jurado justo hubiese dicho que fue en defensa propia. Que no había ningún delito porque fue Saúl el que primero arrojó la lanza. Y por lo tanto, la justicia estaba de parte de David. Por eso, queridos, yo estoy convencido de que lo que estaba pasando aquí no era una guerra David contra Saúl. Era una guerra David contra David. Porque de entre todas las batallas que libró David, la batalla más difícil no fue cortarle la cabeza a Goliat. La batalla más difícil fue no cortarle la cabeza a Saúl. La batalla más difícil para David fue renunciar a su instinto de autopreservación y venganza. La batalla más difícil para David fue no arrancar esa lanza de la pared y arrojarla de vuelta. Escúchame bien, iglesia. David había probado muchas veces, muchas veces, su habilidad en el campo de batalla. Era un guerrero adiestrado. Había vencido a ejércitos numerosos. Pero ese día, en esa habitación, frente a Saúl, Dios estaba probando si David sería capaz no de vencer a un enemigo externo de él, sino si era capaz de vencer a un enemigo interno en él. Si él era capaz de vencerse a sí mismo. Era una prueba. Era una prueba divina. La prueba de los grandes guerreros de Dios no era una batalla externa, era una batalla interna. Era David contra su propio corazón que anhelaba defenderse, justificarse y preservarse. Y seamos claros, si David hubiese arrancado la lanza de la pared y la hubiese arrojado de vuelta, al día siguiente, David hubiese sido el nuevo rey de Israel. Pero no un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón de Saúl. Otro loco, otro esquizofrénico, con todas sus razones, pero exactamente igual que él, que el rey que aniquiló. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque no sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Me estoy refiriendo a que David, al igual que todos nosotros, tenía un Saúl incubándose dentro de su propio corazón. Todos nosotros tenemos un Saúl incubándose dentro de nuestro propio corazón. Yo lo llamo la bestia. Y escúchame bien, todos aquí, Carlos, Carla, Eric y Tiel. Por muy guapos y angelicales que parezcamos, tenemos una bestia, un monstruo dentro de nuestro corazón. La Biblia lo llama la carne. La Biblia lo llama el viejo hombre o la vieja mujer. La Biblia lo llama el ego. La Biblia lo llama el yo. Es un corazón caprichoso, egoísta, envidioso y acomplejado. Es el Saúl que está dentro de nosotros. Y Dios sabe que el obstáculo para alcanzar nuestro propósito no es el Saúl fuera de ti, sino que es el Saúl dentro de ti. Ese Saúl que es como una bestia, que si lo alimentas con el alimento oportuno, si lo alimentas con rencor, con venganza, con ira, se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Hasta que posee tu corazón y toma dominio de ti. Y yo he venido aquí en el nombre de Jesús para darte una orden divina y es esta. Tienes que matar al Saúl que está dentro de ti. Estás demasiado concentrado en el Saúl que está fuera de ti, pero esa no es tu batalla. Dios te ha llamado a librar otra batalla. Tienes que matar al Saúl que está dentro de ti. ¿Y cómo se hace? Allí estaba la lanza clavada en la pared. David tenía el arpa en su mano y Saúl, como un perro rabioso, lo miraba con ganas de morder. Y David tuvo que hacer algo que es lo más difícil para alguien acostumbrado a ganar. David tuvo que hacer algo que es lo más difícil para un hombre que sabe defenderse. David tuvo que hacer algo que es lo más difícil para alguien que sabe que tiene la razón. ¿Sabes lo que hizo David? No devolvió el golpe. No se defendió. No peleó esa batalla. Ahí estaba la lanza clavada en la pared. Y David hizo algo que según este mundo es un acto de cobardía. O peor aún, es un acto de estupidez total. Pero según el cielo es el acto de mayor coraje que existe sobre el planeta Tierra. ¿Sabes lo que hizo David? No puso su mano en la lanza. Mantuvo su mano en el arpa. Lo voy a volver a decir. No puso su mano en la lanza. Mantuvo su mano en el arpa. No la devolvió, sino que se agarró fuertemente al arpa. Y empezó a adorar a Dios en medio de la injusticia. Ese es el camino para vencer al Saúl que está dentro de nosotros. Y no te va a gustar esto que te voy a decir, pero es la verdad. Dios va a usar al Saúl fuera de ti. Para matar al Saúl que está dentro de ti. Te permitirá estar bajo la tiranía de Saúl durante años. Llorarás, clamarás, ayunarás. Dios quita lo de mí. Y Dios no responderá tu oración durante mucho tiempo. Porque la manera de matar al Saúl dentro de ti. Es manteniendo tu mano en el arpa. Mientras las lanzas intentan alcanzarte. La manera en la que matas a Saúl dentro de ti. Es convirtiéndote en un adorador. Que va esquivando lanzas. En la danza divina. Que se trata de adorar a Dios. En medio de la injusticia. Así se mata a Saúl dentro de ti. Lo matas con adoración. Matas al Saúl dentro de ti. Cuando en medio de la injusticia de la situación. Adoras a Dios. Y no tomas la justicia por tu mano. No te defiendes. No devuelves mal por mal. No murmuras. No conspiras. Matas al Saúl dentro de ti. Cuando actúas en el espíritu contrario. Del Saúl. Que está fuera de ti.